¡Una liberatina! ¡Para una deserpetida! ¡Aquí me trae los padres con la ola de cartulina! ¡Para esto de mi herido es un llanto! ¡Esta es rara el cenicero! ¡Para llenar el pensamiento! ¡Esta es la paz! ¡Como vinieron! ¡Una liberatina! ¡Aquí me trae los padres con la ola de cartulina! ¡Una liberatina! ¡Aquí me trae los padres con la ola de cartulina! ¡Aquí me trae los padres con la ola de cartulina! ¡Aquí me trae los padres con la ola de cartulina! ¡Aquí me trae los padres con la ola de cartulina! ¡Una liberatina! ¡Aquí me trae los padres con la ola de cartulina! ¡Aquí me trae los padres con la ola de cartulina! ¡Aquí me trae los padres con la ola de cartulina! ¡Gracias por ver el video!